hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planes vamos a hablar el día de hoy de red bull ya que si bien han estado todos los focos puestos en la presentación del rv20 con las innovaciones con este auto muy agresivo que han hecho que no es una evolución conservadora la verdad es que salió información respecto a horner hay más pruebas y vamos a estar detallando que hay detrás en el invito a suscribirte al canal es como like y activar esa campanita si no te perdes de nada y como sabemos horner se ha convertido en bueno el foco de atención de todo el claro protagonista de estas últimas semanas de la máxima categoría ya que desde que se hiciera pública una investigación por un presunto comportamiento inapropiado por parte del jefe de la escudería de milton kings aún empleada del equipo bueno el equipo austríaco se ha blindado al respecto y han publicado un comunicado en aquel momento en el cual explicaban que había una investigación en marcha que le van a manejar de manera cerrada y de manera interna pero que no dieron más detalles al respecto por su parte horner también había guardado silencio hasta la presentación del rv20 donde reconoció que la investigación era una distracción para él y aseguró de que estaban centrado en la próxima temporada pero también dijo que obviamente que se les inocente en su momento había dicho que no iba a ser más declaración al respecto pero que se consideraba inocente creo que también un cambio que hubo en la presentación de la justamente el rv20 comparado con las anteriores recordemos 2022-2023 siempre red bull presentó una maqueta nunca presentó el auto real y es la primera vez que presenta el auto real en esta nueva era la máxima categoría y con innovación entonces creo que también fue por ahí una movida del equipo red bull para que no estemos enfocando en todas las innovaciones que había en el auto en un auto muy revolucionario con muchos cambios como digo una evolución muy agresiva de eso antecesor del rv19 y esto por ahí quito un poquito el foco de atención de christian horner en su momento porque se habló básicamente de las innovaciones del auto porque si presentaban otra maqueta igual creo que iba a girar todo en torno a horner entonces por ahí me parece también fue una movida estrategia o parte de red bull para que el foco de atención pase a ser el rv20 y las innovaciones adrian newby lo que hicieron no con este auto que realmente es muy revolucionario y que se deje un poquito de lado a horner pero eso duró poco porque el día de hoy salió información que ahora vamos a estar detallando ya que recordemos que hasta el momento lo que se sabe es que horner red bull y los pertinentes abogados que llevan el caso se reunieron en el pasado viernes y que el jefe del equipo continúa con su rol de director de la escudería como es habitual eso sí a ver desde que se conoció la investigación han salido muchos rumores ha sido una constante muchas fuentes han hablado de la posible salida del británico no sólo de red bull sino de la máxima categoría sin embargo habrá que esperar para conocer la resolución que incluso es posible que llegue a tardar meses es lo que comentaban en estos últimos días también pero mientras llega la resolución del caso se han hecho públicos nuevos detalles sobre la situación ya que según ha publicado el medio neerlandés y a tener en cuenta también de dónde es de telegraf que sabemos la acusación de comportamiento inapropiado hacia horner corresponde a una supuesta conducta sexual inapropiada es lo que reportan en concreto se trataría de mensajes de contenido sexual que el británico mandó a una empleada de red bull durante un periodo considerable de tiempo y que dicha empleada se presentó en la sede del equipo en austria el pasado mes de diciembre con toda la información no porque ya como dijimos este medio reveló de que estaban las pruebas de que tenía los mensajes tenía los comprobantes de esta situación la empleada bueno lo otro que revelaron también es que prácticamente los abogados de horner hicieron una oferta a los abogados de la víctima para llegar a un acuerdo durante esta reunión del pasado viernes 3 de febrero la que duró ocho horas que estuvo en horner como dijimos la empleada bueno los abogados estuvo incluso adrián newbie también de que se habla por ahí cómo está relación con newbie bueno y obviamente gente muy importante dentro de no sólo equipo red bull sino de la marca red bull bueno al parecer este acuerdo era de unas 650 mil libras esterlinas para cerrar el caso que ofrecieron los abogados de horner a los abogados de la víctima sabemos que horner no puede hacer ningún comentario sobre los detalles de la investigación pero si ha hablado al respecto en esta sesión que detallábamos y le preguntaron sobre todo este frenesí mediático sobre que el equipo había estado involucrado y si había tenido impacto en cuanto a la situación en la cual está el equipo y él dijo que inevitablemente ha habido una distracción pero que el equipo está muy unido no preguntando sobre si esto podía llegar a perjudicar al equipo en el devenir de la temporada en cuanto al rendimiento él dice que el equipo está muy bien preparado para la temporada y están en muy buena forma están totalmente centrados en las carreras y deseando estar en Bahrein ya en esta semana que viene ahora para probar el RB20 y después iniciar la temporada que el equipo está muy unido y él cree que en cuanto a lo que pase en pista no se va a ver afectado a ver se ha sugerido que la forma de que los detalles de la investigación se filtraron en los medios de comunicación muestra que podría haber una posible batalla también dentro de las facciones de red bull por así decirlo porque sabemos que hay prácticamente dos bandos en una lucha de poder dentro del equipo de milton kings y sería por el control del equipo de fórmula 1 tras el fallecimiento de quien fue el fundador de la marca de tit matesic que fue como sabemos en 2022 durante el gran premio de austin bueno lo que jorner afirma es que los diferentes elementos de red bull desde los accionistas tailandeses hasta la empresa matriz austríaca empujan todos en una misma dirección y están apoyando plenamente la forma en que se están llevando las cosas en milton kings también se informó que había una lucha de poder en que la marca quería llevar más el equipo hacia la parte de austria y jorner luchaba para mantenerlo en gran bretaña dentro de estas luchas de poder no así que por ese lado también no hay muchos intereses detrás jorner aún no ha sido suspendido y no ha decidido retirarse ni siquiera temporalmente por su cuenta esto se explica por el hecho de que se reporta que cuenta con el apoyo de la familia tailandesa que es el mayor accionista de red bull con un 51 por ciento sin embargo como dijimos hay mucha gente que dentro de red bull no sólo en el equipo de carrera sino en austria quiere deshacerse de jorner es una lucha interna tremenda ahora como ya lo dicho hay que tener en cuenta dónde viene la información la información viene del lado de taylor draft de eric van harem que sabemos que es muy cercano al clan verstappen y la relación que hay obviamente el clan verstappen con marco en la lucha de poder lo que se reporta es que la relación que verdaderamente está rota es la relación de joss verstappen con christian horner y que no hay vuelta atrás también por esto max está en una situación complicada ya que él es muy leal a su padre es muy leal a helmut marco pero también sabe del valor que tiene horner así que bueno hay que ver cómo continúa pero realmente si esto es real si lo que reportan es real y se confirma esto de la conducta sexual inapropiada prácticamente horner está fuera de red bull y está fuera de la fórmula 1 esto no hay vuelta atrás así que veremos cómo continúa como digo no es casualidad que tras la presentación del rb 20 en la cual el foco estuvo en la maquinaria en el auto en las innovaciones en un par de horas después porque ni siquiera llega a ser 24 ni siquiera llega a ser un día después se dé esta información salga esta información esto está muy bien calculado está muy bien timeado por parte de lo que sabemos no como de dónde viene el tema de la lucha interna que hay y bueno estaban esperando que pase todo esto para que horner vuelva a ser el foco de todo esto como digo si realmente es esta situación es muy complicado que el director de red bull continúe como ya dijimos puede llegar a tardar semanas meses pero esta resolución va más allá porque si realmente hubiera sido algo simple o una acusación sin fundamentos prácticamente ya se hubiera resuelto de una manera rápida sabemos que cristian horner tiene mucho poder dentro de red bull y también mucho poder dentro de la fórmula 1 así que es una situación compleja pero por lo que se está reportando la situación de horner para continuar al mando del equipo red bull realmente está cada vez más complicada cierro por acá con este vídeo dejame en los comentarios que opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós chau